Esta recomendación es para mañana viernes, mañana viernes 25 a las 10 de la noche en Europa, Europa, obviamente en CENSA. ¿Y de qué va esta película que te estoy recomendando? Es la vida, la historia, la carrera de Judy Garland, una de las más grandes cantantes, actrices y artistas que ha tenido Estados Unidos hasta el día de hoy. Madre de Liza Minnelli, por supuesto, una mujer gigante, gigante en todos los sentidos a pesar de que medía menos de un metro y medio. Una vida muy tortuosa, comenzó muy pero muy pequeña, recordemos que fue la protagonista del Mago de Oz. Bueno, en fin, de ahí en más su carrera siempre, siempre fue hacia arriba, pero ha tenido varios demonios con los cuales luchar, ¿no? Entre ellos el alcohol y las drogas. De su matrimonio con el director de cine Vincent Minnelli nació Liza, que luego, por supuesto, seguiría los pasos de su madre, literalmente en todo, menos por suerte en el final, porque Liza Minnelli sigue con nosotros y muy bien. Mañana viernes 25 entonces, a las 10 de la noche, por Europa, Europa, Judy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!